Al que a veces me aleje y te olvide en la oscuridad De cualquier manera tú me quieres con tu gran sinceridad Mucho querido sin haber razón me perdonó tu corazón Me has hecho quererte, no puedo olvidarte Lograste al fin tu ilusión No, no volveré a lastimarte Tú puedes confiar en mí De cualquier manera tú me quieres Tanto como yo a ti Me verás que te engañé y te cause un gran dolor De cualquier manera tú me quieres Por eso te di mi amor Al que a veces me aleje Y te olvide en la oscuridad De cualquier manera tú me quieres con tu gran sinceridad Mucho querido sin haber razón me perdonó tu corazón Me has hecho quererte, no puedo olvidarte Lograste al fin tu ilusión No, no volveré a lastimarte Tú puedes confiar en mí De cualquier manera tú me quieres Tanto como yo a ti Yo a ti No, no volveré a laесть ¡Sorry, qué alegría me perdonó tu corazón! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias a todos por ver el video!